¿Qué es el protocolo de ébola? Yo no sé actuar. Sí que están haciendo reuniones, yo sé que han hecho reuniones y que van a hacer algunas como talleres para saber si los trajes que se pueden poner y eso, pero vamos, que tampoco está muy instaurado, por así decir. Se ha formado a la gente de la unidad, la gente que está rotando por los servicios y ha coincidido que en esa época no estaba, pues lógicamente no tendrá ni formación ni protocolo ni nada. Pero, a ver, en urgencias se ha formado al personal sanitario. Hay que tener en cuenta que en el caso de que viniera un paciente o un usuario con la sospecha del virus del ébola va a estar en unas dependencias, va a estar en una camilla, va a estar en un sitio que ahí entra personal de la limpieza, personal de mantenimiento. O sea, hay que manejar también sábanas, material, lavandería. Esa gente ha habido sesiones generales. O sea, yo entiendo que esa gente no sabe o desconoce el protocolo porque nadie se lo ha dicho. Esto lo tendrían que controlar más, ¿no? Pero yo es que no entiendo mucho de eso. Pero vamos, comprendo que está mal, que lo tenían que haber controlado más. Me parece que, con la poca información que tengo, que hay un poco de dejadez a nivel sanitario, sí que ha habido. Si esta señora informó unos días antes que tenía fiebre, la llevan al hospital de alcohol con una llevan en una ambulancia normal, no se toman medidas de seguridad, me parece que es una dejadez importante. Si es una persona que está en contacto con la enfermedad y da señales de que tiene algún síntoma, inmediatamente, inmediatamente se tiene que haber actuado. No esperar cuatro, cinco, seis días. Y la ambulancia que la ha llevado, vamos, me parece un desastre. Pues parece que está muy aborotado a todos, ¿no? Y muy triste, ¿no? Porque a ver qué va, por dónde va a salir esto y cómo va a pasar. ¿Tiene miedo? Hombre, pues sí, porque estamos muy cerca de Madrid. La necesidad médica sigue persistiendo aquí en este país. Tenemos una ministra de Sanidad, ole, ole, premio Nobel de Medicina. El sistema de inmunidad, cuando entran las enfermeras, da risa. Con esparadrapos, cinta hilante, ¿qué más quieren? Se lo decimos al señor Rajoy, para que lo comente por ahí. Me parece que tenían que haber puesto más medios y que esta enfermera, pues que no la han controlado lo suficiente, eso es lo que pienso, que me parece fatal, vamos. Estoy desconcertada porque en la época en la que estamos que una persona, o sea, yo no sé si realmente ha habido una negligencia, eso estará por determinar, si ha habido una negligencia del profesional o realmente ha fallado el protocolo. Yo es que todavía no paso a creérmelo, estoy muy desconcertada, la verdad. Yo no tengo miedo, pero es que yo no tengo ni idea de lo que pasa con eso, porque ha salido ahora, pero yo no tengo ni idea, miedo no tengo, desde luego. Hombre, bueno, un respeto siempre, un respeto sí, claro, pero oye, creo yo que lo controlarán. El peor error traer aquí a una persona que ya está a punto de fallecer, es lo que pienso. ¡Gracias!